Hola gente de YouTube, espero que estén bien, porque hoy les presento, 25 curiosidades, de Withered Foxy. Withered Foxy, es un animatrónico Withered, el cual hace su primer debut, en Five Nights at Freddy's 2, esta versión del original Foxy, también aparece, en Hellpone Ted, y FNAF World. En la actualización de Halloween, de FNAF World, podemos ir al minijuego de Withered Foxy, el cual se llama, Foxy.exe, el cual es un minijuego ilógico, es muy probable, que este minijuego esté inspirado, en juegos como, Sonic.exe, a diferencia que este no es oscuro, este es raro. Withered Foxy, es el único animatrónico, que le hace efecto la linterna, ya que los demás, se les evita poniéndose la máscara de Freddy, y en el caso de Poppet, dándole cuerda a una caja. Withered Foxy, puede atacarnos, aunque otro animatrónico esté dentro de la oficina. La voz de Withered Foxy Tiene los mismos efectos, y la misma modulación, que la voz de, Mangol, Withered Bonnie y Withered Chica. Withered Foxy, va a seguir activado, aunque tú no lo pongas, esto en la Custom Night, esto tal vez sea, a que el jugador ganaría siempre si tuviese la máscara puesta, esto también le pasa a Rockstar Foxy, en Ultimate Custom Night. Cuando Adventure Withered Foxy, ataca, podemos notar, que a este, se le levanta el endoesqueleto, por un rato, esto no es del todo un error, porque si recordamos, un endoesqueleto puede zafar sus partes, esto lo vemos, cuando Foxy, se va desarmando en la oficina. El chico del teléfono, se refiere a Withered Foxy, como su animatrónico favorito. Y no, no se refiere a Foxy, porque él se refiere, cuando lo ve en los pasillos, este le llama Foxy, por la simple razón de que en FNAF 2, se les llamó, con su nombre original, a los Withered, no sería hasta en el libro, da Freddy Files, donde Scott, le pondría otro nombre, oficialmente, esto si no contamos a FNAF World. Withered Foxy, además de ser el primer Withered con voz, también es uno de los animatrónicos, de ser canon de FNAF, pero, en tener diálogos en no ser canon, tanto el programa de Foxy.exe, sus diálogos, el gato, y Withered Freddy, no forman del canon de FNAF, otro animatrónico, en contar con esto es Chica, esto en la canción de FNAF, de Help Wanted, la cual al final no fue usada. Hey, I'm Chica, the lady of the group, my singing is a tree. Sin embargo, hay especulaciones, que el actor de voz de Withered Foxy, Mark Martell, va a prestar su voz para un personaje, en la futura película de FNAF, yo le pondría esta voz, a Nightmare Bonnie. Raramente, nos puede aparecer, una imagen de Withered Foxy, sin ojos, esto también lo comparte con Withered Freddy, estas están inspiradas, en la alucinación de Bonnie, del primer juego. Withered Foxy, aparece en dos modos en Help Wanted, primeramente aparece, en el modo FNAF 2, y en el modo dulce o truco, aquí estaremos en la mansión tenebrosa, y el tratará de matarnos, esto último, en la actualización de Dreadbear. Si ganamos el minijuego, de Foxy.exe, el nos diría. En realidad, este sonido, es el jumpscare de FNAF 2, pero bajado de tono, además, este nos puede decir esta frase. La cual, es una referencia, a este extraño meme inglés. Lo bueno es que tenemos mejor humor. El jumpscare de Withered Foxy, no tiene sentido, en ambos juegos, ya que este aparece saltando, cuando su peso, evitaría que esto suceda, lo bueno es que esto no sucede en FNAF World. La pantalla de carga, de Withered Foxy, sigue siendo Foxy, pero más Yard, es una referencia a los piratas. Withered Foxy, tiene 3 dedos en los pies, sin embargo, su versión Adventure solo tiene 2. Withered Foxy, es el animatrónico, más letal, de FNAF 2, esto lo digo, porque el te puede matar en las cámaras, en los pasillos, con la máscara, en los minijuegos, y en un minigame de FNAF World. Withered Foxy, fue introducido, en la segunda versión de Help Wanted, antes el no estaba, en el modo de FNAF 2, esto también aplica para los demás Withereds. Lo curioso de este caso, es que Foxy, aparecía en el modo FNAF 2, y tenía la misma mecánica de Withered Foxy, además, este tenía estos diseños, no utilizados. El endoesqueleto de Withered Foxy, tiene solo una oreja, sin embargo, Withered Foxy tiene 2 orejas, tal vez esta oreja no tenga endoesqueleto dentro, aunque esto no tiene sentido. Muy raramente, podemos ver a Withered Foxy, en la cámara de Parts and Service, en FNAF 2, esto no sirve de nada, ya que al rato se va a ir de ahí, en Help Wanted, este dato no está presente. Adventure Withered Foxy, tiene muchos más dientes que su versión original. El diseño de Withered Foxy, se ha rehusado para, Phantom Foxy, y Nightmare Foxy, lamentablemente, Scott no incluyó a ni uno de estos en la, Ultimate Custom Night, sin dudas, Scott tiene algo contra Foxy. Withered Foxy, es el segundo animatrónico, Withered, menos roto, el animatrónico menos roto, es Withered Freddy, aunque es cierto que el está muy bien roto, hay que recordar que el original, Foxy, ya de plano tenía, el torso destruido y otras partes de su cuerpo, esto se debe a que ha estado fuera de servicio, desde FNAF 1. El fondo de escritorio, donde se encuentra la aplicación de, Foxy.exe, es uno de Windows, sin embargo, el sonido que se escucha es de Mac. El colmo es que su sistema operativo sea Linux. En este teaser, aparece el original Foxy, y no Withered Foxy, esto es cronológicamente imposible, ya que, los toys son quemados después de completar el juego, y Mangol, fue creada después, que el modelo de Withered Foxy, fuese abandonado en parts and service, esto solo tendría sentido, en el infierno de William. Cuando FNAF 2, no había salido, en su mismo trailer, podíamos ver a Withered Foxy, asustándonos, además de ser el primer animatrónico, en asustarnos de FNAF 2, él también, participó en una polémica, esta se trataba, que el jumpscare, si lo poníamos en cámara lenta, podíamos oír la palabra, freedom, la cual al español, es libertad. Después de descubrir esto, mucha gente empezó a hacer teorías, entre estas, el mejor teorizador de todos, leímos, hizo la teoría de que Foxy, es nuestro amigo, y que él nos iba a ayudar. Foxy, es el animatrónico bueno. Esto obviamente fue falso, y desmentido, porque todos los animatrónicos, tenían este sonido de jumpscare, y no tenía sentido esto, pero tiempo después, esta mecánica fue puesta a Rockstar Foxy, yo creo que Damos le pagó a Scott, para no quedar tan mal. Mi calificación final, para Withered Foxy, es. 9.0, razón, Withered Foxy, es mi animatrónico Withered favorito, esto se debe, a que FNAF 2, además de Golden Freddy, y Puppet, tiene una mecánica única, sobresaliendo a comparación de otros animatrónicos, su minijuego de FNAF World, está bien, solo que este no es tan oscuro, a comparación de Sonic.exe, pero le he bajado puntos, por razones como, su ausencia en la Ultimate Custom Night, ya que este fue uno de los personajes más esperados, pero que lamentablemente, no lo pudimos ver aquí, también que sus diálogos no son canónicos, ya que esto, es igual a que no hubiese tenido, ya que estos, no dicen nada. La verdad, es que le he subido puntos, porque su mecánica en FNAF 2, no es reciclada, a comparación de los otros animatrónicos. Pero eso si, una cosa que no me gusto, es su combo con Balloon Boy, ya que, si o si, estarás muerto si este entra a la oficina, pero, por otra parte, tiene buen diseño, es una contraparte de Foxy, tiene su propio minijuego, y tiene una mecánica original, así que, Withered Foxy, 9.0. Gracias por ver este vídeo, y recuerda que si quieres ver más curiosidades, puedes verlas, en esta tarjeta, y ya para terminar, le mando un saludo a, Gaspar, Santiux, Bruno Garramuño, Tomás Espinosa, y otro saludo a, Máximo García Feliz, dale like si te gustó el vídeo, y suscríbete para apoyar este canal, bueno adiós. Foxy es el animatrónico bueno.